Buen día a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo el cual se titula ¿Cómo usar el dinero de referencia en Crypto.com? Y para hacer eso posible tenemos que obviamente el día de hoy utilizar la aplicación de Crypto.com la cual se encuentra aquí. Una vez que la tengamos en nuestro teléfono descargada con la última actualización simplemente vamos a hacer clic en ella y la vamos a abrir en la cual nos pedirá el código de acceso o el Face ID. Estando en la parte principal de la interfaz de la aplicación lo único que tendremos que hacer en este momento es pues entender qué es el dinero de referencia. El dinero de referencia es algún link o se podría decir mejor un código el cual ustedes utilizaron al momento de unirse en la aplicación o también que ustedes hayan recomendado a otras personas. Para poder ver esto podemos hacer clic en esta parte de aquí, de este botoncito azul y como ven aquí se encuentra el bonus de los referidos en donde como ustedes ven el código de referencia es este que se encuentra en la parte inferior izquierda que empieza con D y termina en U. Entonces ustedes se pudieron haber unido con cualquiera de estos códigos y tanto la persona que era dueña de ese código como ustedes recibieron los $25. Ustedes también lo pueden hacer compartiendo con diferentes amigos en alguna de las aplicaciones que ustedes utilicen. Ahora bien, para poder ustedes usar ese dinero de referencia lo que tendrán que hacer es dirigirse hacia la parte de tarjeta en esta parte inferior y luego de ello pueden actualizar y elegir la parte de Ruby Steel. Se puede decir que con estos privilegios primero que nada tendremos que mejorarla y desbloquearla. Para hacer eso tendremos que comprar crow y retener durante 180 días pero tranquilos, que eso si ustedes se ponen a pensar es de mucha ayuda ya que eso les estará generando ingresos pasivos. Le damos a continuar si desean y aquí les sale lo especificado de retener, comprar y retener 500 dólares en crow y pues durante 180 días. Lo hacemos y luego de ello aquí les va a salir los pasos a seguir. Bien pueden añadir una tarjeta de crédito o débito y dar el valor de aquí. Y pues luego después de estos 180 días el valor de su dinero de referencia ya lo podrán usar en diferentes pues criptomonedas o también lo pueden trasladar hacia su fiat wallet. Y pues esto es todo por hoy si tienen alguna duda o comentario pueden dejarlo aquí en la descripción de este video será un placer ayudarles.